Disfruta de una experiencia de vida innovadora en condominio Terrazas de Macul en Avenida Macul 3700 y aprovecha los descuentos en las últimas cuatro unidades de Edificio Don Francisco. O acércate a conocer los cinco modelos diferentes en Edificio Don José, los departamentos PAN desde los 40 a los 87 metros cuadrados, disponibles desde 2650UF con entrega inmediata y todos pueden acceder a la compra de un estacionamiento. Increíbles beneficios para sus habitantes y gift card de un millón de pesos reservando ahora tu departamento con Inmobiliaria Nueva Macul.